Cuando una persona camina, los finos sensores de su teléfono inteligente también registran los movimientos de su cuerpo. Pero, ¿qué se puede extraer de esos datos? Cuando medimos la marcha de una persona, el sensor de aceleración del teléfono móvil registra esa curva. Bien, o sea, un subir y bajar. Sí, el movimiento regular hacia arriba y hacia abajo de las caderas. Pero si se observan los patrones de movimiento de los pacientes con Parkinson, existen estas irregularidades, o a veces, una congelación del movimiento. Allí se observa una diferencia. Ahora se puede entrenar un algoritmo para, por ejemplo, determinar la distancia exacta entre los picos. Y eso también funciona aquí, y con mucha precisión. De esta manera podemos medir las irregularidades con mucha precisión, como en este caso. Esto significa que el algoritmo puede detectar signos de Parkinson en una persona, aunque el médico aún no haya notado ninguna anormalidad. Esto haría posible por primera vez un diagnóstico precoz del Parkinson, lo que sería una ventaja inestimable para los afectados. Pero, ¿qué más revelan los datos de nuestros teléfonos inteligentes? La detección temprana de enfermedades mejorará significativamente gracias a la inteligencia artificial. Pero a pesar de todas las oportunidades, necesitamos urgentemente reglas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!